A la orden, a la orden, vendo muñecos que actúan como Diomedes Díaz, pues Canta igualito a Diomedes, a la orden Parate firme, muñeco, que algún marica no tiene que comprar y no me jodas Wey, a la orden, muñeco gastó como Diomedes Díaz, pues Canta igualito, deja dormir hasta un muñeco, wey Comprame un muñequito que gastó como Diomedes, pues ¿Qué me compró el muñeco? Pero parate duro, muñeco, pues Que todos van a comprarle A la orden, muñequito, muñequito que gastó como Diomedes, pues A la orden, a la orden, a la orden, a la orden La orden, a la orden, a la orden, muñeco, que gastó como Diomedes Díaz, pues Igualito, vea, compa igualito, esto como Diomedes, canta como Diomedes, igualito Bueno, se hace, se va comprame un enseguida Venga, compa, baratito, se va a comprar la orden, es que 50 mil pesos se los doy para baratito Rayo, es que 50 mil pesos al diomedes Díaz, 50 mi hermanito Venga, compa, se los doy, lléveselo, pues Seguro, haré quitado Lléveselo, compa, esto va a cantar igualito a Diomedes, pues Débácelo, pues Eh, gracias Eh, para la orden mi hermanito, ¿está bien? Ahora sí, canta para ver Oye bonita, cuando me está Ajá, canta para ver Mira, yo te quiero Canta para ver Canta Oye, este muñeco se traba Ay, ay, idioma, no se trababa Compas, yo está vendido, no entras aquí en casa Dame mi plaza Dame mi plaza Dame mi plaza